¡Suscríbete al canal! Vamos a hacer una nueva partida desde el principio y lo voy a pasar también, la del Plague Knight y el Specter Knight. Así que nada, vamos a darle a tope y vamos a ello. Me gustó bastante, es un juego bastante increíble, bastante guay. Vamos a llamarle Levillator. ¿Cómo no? ¿La V? Aquí. Y vale. De hecho tengo el... El único Amiibo que tengo es este. Porque me lo compré, estaba por 6 euros. El problema de esto... A ver, entrando en el modo cambio que puedes cuerpo. Antes de empezar, quieres cambiar de cuerpo a algún personaje, también puedes hacerlo luego del menú. Esto es lo de cambiar... A chicos o a chicas. Sobre el Knight chicos. Vale, vale, esto lo vamos a dejar porque es un poco tontería, entonces... Es que me ayuda bastante, así que nada. Todo... Todo chicos, ¿no? El original, ¿no? Vamos a armarnos con chorradas. De machismo. ¿Leviator? ¿En serio? Eh, no. Lo quiero borrar. Lo quiero llamarle Villator, tío. No, no, no. No, no. Pues nada, repetimos. Tengo la voz un poco cansada porque, ya digo, iba a grabar otra cosa. Pero... Puede ser que no queden más. Es verdad. Es verdad, no quedan más. Vale, pues nada. Leviato. Leviato. Vale, no, Leviato. ¡Oh, Leviato! Eh, no. Vale. ¡Sí! A tope con el Sobel Knight. Tiempo atrás, era esta una tierra indómita por la que vagaban a mentores de leyenda. De entre todos, nadie como Sobel Knight y Seed Knight. Oh, pero sus andanzas juntos acabaron en la torre de helado, cuando el amuleto maldito despertó una magia terrible. Cuando Sobel Knight despertó, la torre estaba sellada y Seed Knight había desaparecido. Con el alma hecha girones, Sobel Knight se retiró a una vida de soledad. ¿En serio? ¿En serio? ¿Te retiraste a una puta granja? ¿No me acordaba de esta parte? Pero sin campeones, un vil poder se ha llenado a la tierra. La hechicera y su orden sin cuartel. Ahora, el sello de la torre ha caído y la destrucción se avecina. Una nueva aventura está a punto de empezar. ¡Hala! ¡Ao para allá! ¿Estamos? Bueno, pues eso. Sobel Knight es un juego que salió en 2015, bastante... Famosito. Fue indie, aunque se hizo bastante famoso. Es muy chulo, es muy divertido. Empezamos bien. Y nada. Vale. Ya me lo he pasado, ya digo. No me parece muy difícil, simplemente... Puedes morir varias veces, pero no es difícil. Es exigente en cierto modo, pero no es difícil. Al menos la parte básica, la segunda misión, que ya la haré yo por mi cuenta. O sea, la partida plus, eso ya puede ser más complicado, pero no creo que vaya a ser algo del otro mundo. Me pregunto, ¿qué pasa si cambios de cuerpo? Si lo pongo... Vamos a cambiarlos todos, va. ¡Qué leches! No sé, me acaba de dar un venazo. Vamos a jugar... O sea, el hechicero es un chico, Sobel Knight es una chica y todos estos son chicas, ¿vale? El hechicero es un chico, todos estos son chicas... Y estamos salvando a un chico, ¿vale? Vale. ¿Ya está? Cambio detectado. Ten en cuenta que los cambios de cuerpo aparecen hasta el siguiente nivel. Ah, vale, vale. No pasa nada. ¡Oh! ¡Oh! Vale, no, solo... No sé, para cambiar, ¿no? Como ya me lo pasé en todo... ¡Ah! No puedo. Como ya me lo pasé en todo chico, pues... O sea, en el modo normal, pues vamos a cambiar. A ver qué pasa. Bien. ¡Uy! No, no. Bueno. Pues eso, era Dark Souls o esto. Como Dark Souls la quiero hacer en directos más largos. Aunque este juego... Creo que si voy rápido me lo puedo hacer en... En dos directos largos. Mañana a lo mejor hago un directo muy largo. De Solo Sobelknife. Y probablemente... Probablemente me lo pasé en uno o dos de varias horas. No es muy largo. O sea, es... ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ajá! ¿Ah, no? ¡Uh! Pensaba que era un agujero. Vale, es esa X pequeña. Es el tutorial esto de todavía... ¡Ah! Todavía es el tutorial. Así que... Nada. Vale. Este ataque lo vamos a spamear como mucho. ¿Vale? Porque es lo único que se usa. Bien. Esto luego lo vendes. Luego el dinero. De momento tiene mucho valor. Pero luego llegará el momento en que pierda todo su valor. Porque... Sobra dinero. Cuando ya lo has comprado todo ya no sirve de nada. Pero... Las cosas son caras, eh. Las cosas como tal no son baratas. Bien. ¡Uy! Pollo de Castlevania. Una buena referencia. Y bueno. Bueno, si no lo conocéis... Digo yo que lo conoceréis este juego. Y habrá mil gameplays y tal. Pero yo que sé. Yo juego lo que me da la gana, ¿no? Bien. Ahora, vamos. Sabéis que la historia tampoco es muy profunda, ¿no? O sea... Eres el bueno. Tienes a la chica. Ve a salvarla. Pero no hace falta más, eh. ¿Es por aquí, entonces? No, es... Vale, vale. Es por el otro lado. ¿Por aquí es esto? Vale. Además que como me lo pasé hace poco, pues... Lo llevo fresquito. Entonces no voy a morir mucho y tal. No en los primeros niveles, al menos. Luego, luego. Los bosses son muy divertidos. En plan... La mecánica es... Buenísima. ¡Ay! Hay un enemigo. ¡Brujería! No me acordaba yo de esto. Todos los secretos son muy obvios. Bueno. Mil cosas. Este juego es... Una maravilla. ¡Ay! Si podéis comprarlo... Compradlo. Ahora que están rebajas y tal. Es una maravilla. ¡Uy! Es muy... Muy... Se ve muy... Muy arcade y tal. Estoy jugando con Mando, por cierto. Con el Steam Controller. Cuando juego con Mando, juego con Mando. No suele ocurrir, pero... Cuando ocurre, ocurre. Eh... Vale, vámonos. ¡Ay! Bueno, me lo ha salvado. ¡Muere! ¡Muere! ¡Uy! ¡Que me caigo! ¡Ole! ¡Vámonos! Vale. No hablo mucho porque tampoco hay mucho que decir, ¿no? Es... El caballero de la pala. He dicho ya que tengo el Amiibo, ¿no? Es el único Amiibo que tengo porque... Ami... Amiibo. Amiibo. Que no Amiibo. No soy tan triste. Me da miedo porque... No sé. El sonido está como altísimo. Vale. Vamos a dejar eso uno más. Porque está como altísimo y aunque lo he quitado para que... Se oiga más mi voz y tal. Luego me da miedo. Que se oiga un montonazo el juego. Porque se oye mucho. Ese juego se oye mucho. Vale. Obviamente un secreto. Nah. Fácil, fácil. Y si quieres el primer nivel. Es la... Ya digo. El nivel... El nivel... Tutorial. Paravana. Bueno, la banda sonora también... Resta decir que es una maravilla. Aunque yo de banda sonora sé poco y... Tampoco me interesa mucho. Eh. Jaja. Un pollo. Aquí viene el boss. Además esta versión viene con los dos DLCs. Sabía que os mostréis antes o después. Cobarde. Cre... 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 Ceruleo. ¿Qué ceruleo? ¿Qué coño es un ceruleo? Marchaos sobre el knight. Pues nada queda aquí para vos. Apartados, Black Knight. No tengo cuitas con vos. Debo alcanzar la torre de lado. El retiro se ha embotado los sentidos. ¿Acaso no lo veis? Todo este valle ha sido conquistado por la hechicera. Los invencibles caballeros de la orden sin cuartel se interponen entre vos y la torre. Pero eso no importa. Quien quiera llegar hasta la hechicera... Luego le pondré vos de mujer. Quien quiera... No sé cómo voy a hacer eso. Quien quiera llegar hasta la hechicera tendrá que verselas conmigo. Templad vuestra pala. Apera. ¿Qué vaga? ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! ¡Que me mata! ¡Ah! 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 ¡Muere puta! ¡Oh! ¡A mamarla! Es muy fácil si le saltas encima. A casi todos los enemigos... Luego hay alguno que se complica mucho, pero... Ya digo. No es un juego muy complicado. Ningún boss me ha llevado más de... Dos, tres intentos. Es un juego bastante asequible en ese sentido. Y a su vez es exigente. Porque mueres. Mueres varias veces. ¡Hala! A dormir, Sovel Knight. Luego a veces... Ah, mira, vale. Voy a decirlo. A veces sueña, pero sí, vale. Va a soñar ahora. Sueña muy de vez en cuando, creo. Y cuando sueña solo tienes que pillarla. Que no caiga al suelo. ¿Soy ahora la chica o...? ¡Ay, luego que se me va! ¡Ah! ¿La ha pillado? ¿La ha pillado? No sé si la he pillado o no. Supongo que sí. ¿Cuál es la diferencia entre... Sovel Knight hombre o mujer? Es decir... Supongo que se verá cierta diferencia, ¿no? ¿Tiene los cuernecitos más pequeños o algo? ¡Alto! Nada de armas. Ya tenemos evidentes problemas que la gente vaya ahí con la espada colgando. ¡Ah, no! No es un arma, sino una pala. Pasad, pues, si no os olvidéis. Cursad arriba para hablar con quien sea. Sí, es una chica. Es como más bajita, ¿no? Se ve... No sé la nota diferente. ¡Ave, turista! Que no soy más que un simple bardo. Pero tengo un gran problema. He perdido todas mis partituras. Mi repertorio completo está disperso por la región. Si encontráis una partitura, ten la bondad de devolvérmela. Y también yo voy a estar de bondad. ¡Par 10! Porque a dos partituras tomad 500 de oro por cada una. Vale. Me ha extraído el rival. Black Knight tiene buen gusto para la música. Debería estudiado mi golpe. Ahora será mi rival. Bueno, sí. Puedes tocar un pez de canciones. Vale. Tontería. Vale. Luego este pago... Eh... Sí. Por mil le compras un vale de comida. Voy a comprarle... ¿4500? ¿Qué dices? Bueno, vale. Vale. Y los vales de comida te dan o vida o magia. Pero yo no me voy a subir la magia porque... Luego te sobra la magia. Yo prefiero que me haga comida. Que te sube la vida. ¡Hala! 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 ¡Hala, vámonos! Tendría que haber ahorrado dinero para... Los hechizos. 6.000, vale. Vale. Los hechizos... Los vende este tío. Que ahora no tendrá ninguno, ¿no? Sí, vale. Tiene dos. Estos no interesan. La mayoría de los hechizos que interesan te los dan... Eh... Durante la... Durante la misión. Aparece un tío y te da un hechizo. Bueno, te lo vende. Aparece ese tío y te vende un hechizo. Seguro que sois el Sovel Knight de monstruos. Lo acaba. Ese como... Y flipa. Sí, sois el Sovel Knight. Qué guay. Guau, ha sido increíble. Eh, quiero llegar ahí arriba. Numerosas cuitas os aguardan. No os... No os rindáis. Que toda la derrota fortalezca a vuestra voluntad. ¡Hala! Somos aquí. Eh... Fortaleza del... Orgullo Guadida del King Knight. Adelante, paladín. No parece ch... Bueno, a ver. Voy a decir, no parece chica, pero es que... ¿Cómo aparece chica? ¡Ay! Me ca... No... La he liado. ¿Puedo volver al mapa? Volver al mapa. No sé para qué sirve, pero yo que sé si hay algo ahí. ¡La ley de la pala! ¡Uy! No me caigo. Vale, esto son estatuas. Pero luego hay enemigos que son también así, así que vale. La música es bestial, o sea... No tiene más. Bestialísima. Vale. Pichos normalitos al principio. El nivel primero es muy fácil. ¡Uh! Se ha muerto solo. No era muy listo. A ver cuánto puedo aguantar sin morirme. Me moriré, obviamente. O sea... Por muchas veces que haya jugado me voy a morir. Y varias veces, pero... ¿Ay cuánto aguanto sin morir? Es que ahora lo pienso y digo... Lo de cambiar a chico a chica es una tontería, porque... Apenas se... El hado. El hado cambiará, porque el hado es... El hado. El hado de... De comida dulce... No. El hado de hada. Cambiará porque se le ve la cara y tal, pero el resto de caballeros no se les ve la jeta. Pam, 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 pam. Ahora. Bueno, ese ataque lo spamearemos bastante. Ajá. Te falta dinero. Mucho dinero. Se usa para todo el dinero. Hola. Ah, no. Tú eres... Pensaba que era malo. Vale. Mira, está. Pensaba que era malo. Es que luego hay caballeros de esos. Mira, lo ves. Estos dan guerra, ¿por qué? Son unos genios. Bien, en combate uno a uno estos son difíciles, ¿eh? Luego hay trucos para matarlos y tal, pero... En uno a uno son difíciles. ¡Hop! ¡Ajá! Y bueno, ya está. Es un truco... Es un truco... Me lo pasé durante el último cuatrimestre, creo. Iba jugando muy de vez en cuando a este juego. ¡Ay! Había que saltar. Bueno, no pasa nada. Solo eran 50 monedas. Vale. Vale. Vale, aquí está el... Esta mecánica, con lo que mola, solo la vemos una vez. Esto. Eche. ¿Cómo? Soltándola hacia arriba, ¿no? ¿Cómo? Es... Ah, vale, ahora. Tienes que estar ahí un momento. Qué absurdo. Vale. Vale, está el pavo este. Que te vende un objeto. Vale. Pirobarita, lanzabalas de juego. Venga. Estas las compraremos todas. Ah, vale. No hay que hacer nada. Jope. Vale. Para lanzar la magia... Y es algo que no se puede cambiar. O sea, no es que en los controles esté. Es... Arriba y... Botón de ataque. O sea, arriba y... Y hace... ¡Ja! ¡Muere! Vale. Vale. No sé, por aquí. Creo que... Creo que no estoy yendo por donde es. ¡Eh! Aquí te he visto. Aquí. ¡Ajá! Creo que estoy yendo por donde... Por donde... Vale. O sea, por donde sí que es. Vale. Voy a decir eso muchas veces porque es mi muletilla. Es decir, vale. Vale, 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 vale. ¡Oh! El grifo. Vale, ya no me queda magia. ¡Calla! ¡Muere! ¡Bicho! ¡Toma, pollo! ¡Muere! Ahí estamos. Vale. ¡Ojo! 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 Aquí habrá algo. Aquí habrá algo. Vaya. Ya podría ir. ¡Matar! Es genial este juego. Es maravilloso. Pero bueno. Ya lo... Lo estáis viendo, ¿no? Vale. Tiene una pala, además... Me acuerdo que leí por ahí que tenía una pala por algún motivo, pero no... Porque querían... No sé, no me acuerdo. No me acuerdo, ahora lo digo en serio. Pero sé que había un motivo por el cual tenía una pala específicamente. Y es una chica. ¿Cómo subo yo? Vale. Así. ¡Hop! ¡Oh! Tomate y naja. ¡Bien! ¡Uy! No me caigo. ¡Ay! Casi. No he llegado. Bueno, vale. ¿Algo aquí? No. Hasta hay un huevo, ¿eh? Este le podemos tirar. ¿Ves? Haces... Hasta luego. Y se queda ahí. ¡Hala! Ya no molesta. Daría más gemas y tal, pero... Da igual. ¡Ojo! Hay mucho secreto, ya digo. Completarlo al 100% es complicado por eso. Porque hay un montón de secretos. ¡Oh! Tonto he sido. Vale. Y si mueres pasa eso. Que se quedan tus cosas ahí. Estamos llegando ya al boss. Se quedan tus cosas ahí. Y... Y las puedes recuperar. O sea, un porcentaje de tu dinero se queda ahí. Solo dar soul, ¿no? Solo la puedes recuperar y no se van a acumular. O sea, si ahora muriera sin recoger una bolsa... Perdería el contenido de esa bolsa. Paso de cogerlo. Si es pequeñito o no. Intento no cantarla, pero... Es que mola un montón esta música. ¡Mola un montón! ¡Mola un montón! ¡Ajá! ¡Ojo! ¡Ojo! Ahora. Vale. Nada, todo el completo, ¿no? ¡Oh! ¡Bomba! Son unos genios el mal. Pues ahora, vamos a por el primer caballero. Ah, pues no. Todavía no. ¡Muere! Ahora. Bien. Aquí es. Vale. Luego puedes romper el checkpoint. Y si rompes el checkpoint te da dinero, pero no puedes cargarte. ¡Madre mía! ¡Es una reina! ¡Quién os aturbar nuestra paz! ¡No tenéis derecho a estar en mi sala del trono, granuja! Tampoco derecho como vos. Ni siquiera pertenecéis a la realeza. ¡Madre mía! Es una super reina. Super pomposa. ¡Cala! Entonces sería Queen Knight. Pero bueno, da igual. ¡Cala su error! La hechicera... Técnicamente sería el hechicero. ¿En serio? ¿No tradujeron esto? La hechicera supo ver mi regia esencia. Y ahora todo se postrará ante mí. Esencia monárquica. Desen... Des... Decadencias. No. ¿Por qué me dices eso en serio? Preparaos para probar la justicia. La justicia de la pala. ¡Será ansio! ¡Cómo mola! Es una reina vestida de reina. ¡Ah! ¡Cómo mola! Debe decir que me lo esperaba, pero... No sé, me ha suspendido. ¡Uh! ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Qué fácil es! ¡Fácil! ¡Fácil! El confeti de hace daño por algún motivo. ¡Oh! Vamos a mamar la reina. ¡Cómo mola! ¡Era la reina! ¡Wow! Pues ahora quiero ver a los caballeros en... En mujer. Ahora me apetece verlos. ¡Hala! 41.000. ¡Uy! No tenemos para comprar más vida. Bueno, da igual. Ey, buenos días. Un montón de dinero en la hoguera. No tiene sentido. Vale. ¡Hala! ¡Eh! Me ha aparecido eso. Ese es un tío al que hay que matar. Simplemente. De hecho, es un mini nivel. Es un mini nivel largo, ¿no? Vamos a hacerlo. ¡Ey! Toma. No me interesa. No me interesa. 5.300. No podías más, ¿no? 6.000. Vale. Estamos a nada. ¿No puedo saltar encima tuya? ¡Eh! ¡Sí que puedo! Es... Anda, pues. Ya me decía yo que cómo era para subir ahí arriba. Vale, vale. Entonces necesito que se suba... Que venga aquí. ¡Oh, qué guay! Pues no. Creo que en mi anterior partida no llegué hasta aquí. No sabía cómo era. ¡Olé! Eh, pues sí que vamos a tener para comprar dinero. O sea, para comprar comida. ¡Anda, mira! ¡Qué guay! Gracias, señora. Por mi estampa que pesan esos cubos. Vaya. Vaya que sí pesan. Gracias. No me lo esperaba, pero gracias. No vamos a comprar magia, ya lo digo. Ah, vale. Leche, claro. Que tonto soy. Hace falta vender primero la... La partitura. Vámonos. Ahora. Bien. Podría ser la maga para tener uno más de mejora de magia. Pero es que... Luego el hechizo se usa tan... Poco. Ahora lo he usado un poco así, bastante para... Pero le hago las fuegas de hechizo de mierda, ¿sabes? El más básico. Decido tener la vida máxima. O sea, un montonazo de vida. Y confiar en la pala en vez de la magia. Magia es para malvados. ¡Holo! ¡Jope! ¿Qué pasa? Yo hasta ahora no sabía cómo se usaba el pueblo. Vaya, vamos a pegarnos contra ese tío. Nada, es que hay enemigos. Pero como lo quiero completar al 100%. En este directo, en estos directos también. ¡Holo! ¡Ah! ¡Bien! O sea, el 100% de... No, perdón. Está mal dicho. 100% no. Quiero completar toda la... Lo que sea historia y... Y misiones. Lo cual incluye esta cosa. No voy a coger todos los... Las cosas estas porque tardaría la vida. O sea, los audios y tal no. Pasan pasando. Ni comprarme todas las armaduras y tal. ¿Ya está? Me había hecho rama grande. Vale, Specter Knight. Pues vamos a ello. Empálados a todos. ¡Ay! No hay nada. Siempre había algo. ¿Cómo será Specter Knight en chica? Bueno, esto era así. ¡Ay! ¡Qué genio! ¡Hala! ¡Uy! Una bomba. Lo sabía. Era muy obvio. ¡Uh! ¡Oh! No llego. Bueno. Da igual. Sería... Espera. ¡Ay! Es verdad. Hacen respawn los enemigos y... Vale. Lo sabía. ¡Oh! ¡Qué asco! Pues espera. Vamos a usar el enemigo. Vamos a usar el enemigo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Soy un genio! ¡Sí! ¡Hablo todo! Es que en este nivel nos darán otro hechizo. Y lo quiero tener. Voy a tener que ir luego a comprarlo a... ¡Ah! Un fantasma. Son inmortales, creo. Los fantasmas. Bueno, no son inm... Técnicamente no. Les puede matar, pero hay que hacer una cosa... Más tarde. De momento son inmortales. ¡Madre mía! ¡Qué fácil es! ¡Uh! El tipo ese, es verdad. El calavero este. Oye, fuera broma. Me estoy quedando sin vida, ¿eh? ¡Eh! ¡Un pollo! Mola, vale. ¡Hala, fuera! ¡Oh, es verdad la oscuridad! Es quita, bicho. ¡Ay! Espera un momento Vale, ahora Ahora, ya está Ay, casi Se me hago un perfecto No, bomba no Quita No, me he caído Buah, pues para volver ahí Bueno, eso Vuelves al anterior y te Bueno, estaba cerca Vale, eso le hay que coger el dinero Bueno, a ver ¿Cómo lo hacemos? Vamos a hacerlo A lo legal Vale, ya está Me ha costumbrado jugar este juego callado Me hace raro hablar ahora No sé por qué Con este juego solo, ¿verdad? ¡Ajá! ¡No! ¿Qué dices? Ah, vale, ahora Ah, ya lo entiendo ¡Oh, qué bueno! Vale Ahora Vale, bien ¡No! Es que me va a fastidiar el fantasma ¡Come una mierda! ¡Madre mía! ¡Uf! ¡Uf! Vea comprensión Del espacio-tiempo Ah, vale Esto molaba Pesamos mucho En realidad a este tipo Lo que le pesa es el cabezón Creo, ¿no? Sí, míralo Lo lanzas Y sube ¡Ah! ¡No! ¡Qué pesado con la oscuridad! Lo estoy Ah, mira Que me había pegado Un visito No lo había visto Ahora, vámonos ¡Madre mía! ¡Qué pesado con la oscuridad! ¡Aguay! Vale Esto es así Cogemos la calavera Nos la llevamos Hasta aquí Uy, que me cayó Al agua Vale, ojo ¡Oh, dinero! ¡Uh! Esto es una bomba, ¿verdad? Vaya Y la otra probablemente también Es que me vendría bien vida Bien ¡Eh! ¡Eh! ¡No, no, no! Ahora Bien Aquí está el que vende Sí, míralo Ahora Vale Venga, a ver Eh... Mediante fase te hace invulnerable Por poco tiempo Vale, no me interesa No me interesa No lo quiero Bueno, a ver Debería comprarlo Vale, voy a comprarlo Para tenerlo Es invulnerable, ¿no? ¡Madre mía! ¡Qué poco tiempo! La caca, ¿no? Bueno Me quedo este, obviamente Porque me mola Siempre me gustan La magia la uso siempre de ataque No, defensiva no sirve mucho ¡Anda mía! Pues ya está Eh... Vale Hay que traer la calavera ¡Eh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Bien! Música Vale, ahora ¡Vámonos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Uh! Vale De momento la bola de fuego Es útil Pero más tarde Vale Aquí va a haber algo ¡Eh! ¡Míralo! ¡Madre mía! ¿Vamos a algo? Ah, vale No, 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 no Es que... ¡Oh! ¡Oh! Vale, vale Estaban las dos calaveras ¡Hola! Me ha saltado uno Ah, no Ah, no Vale, no ¡No, no, no! Uy, se ha caído Vale, ahora ¿Cómo hago esto? Ah, vale No, que leches No llego tan Tan alto En mitad De la caída No, eso es imposible ¡Uh! Era por aquí Bueno, era fácil Ah, no No es por aquí Esto es un Un secreto Este dios es facilísimo O sea, te le pones encima Y ya está Y te da un pollo ¡Oh! Ya está Vaya Oh, vaya Tontería Pero para que te cayeras ¡Asco de ranas! ¡A de mierda! ¡Oh! ¿Para que los despierto A los fantasmas? Es que no soy muy listo Yo ¡Eh! ¿Me he subido? No ¡Ahora! ¡Ahora! ¡No! ¡No! Pues eso ya no lo recupero Eso ya no lo recupero ¡Ja ja! Ya no llego ¡No! 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 ¡Uf! ¡Calla, calla, calla, calla! ¡Tengo la leche! ¡Uf! Obviamente, un buen pollo Antes del boss siempre hay un pollo A ver cómo es la Specter Knight, la chica A ver Tiene la capa más larga Eso es igual, no cambia nada en ella ¡Este no es un lugar para... No, la voz de esta tía me la imagino diferente Este no es un lugar para vivos Mortal Se os convocará cuando llegue vuestra hora Que os llegará Como le llegó a vuestro amorcito Shield Knight No creeré las patrañas de un fantasma Vuestra mera existencia no es más que un engaño ¡Eh, je, je! La hechicera está llena de sorpresas Me otorgó una nueva vida Para que os prive de la vuestra Un momento Vale O sea, Specter Knight está puesto para que sea Chica Vale, no sé Es que, no sé, me ha parecido un poco raro Así que, no sé Vale, este me parece fácil La verdad O sea, no es lo más fácil del mundo Pero me ha parecido muy fácil No sé No sé Vaya que la guadaña a veces es difícil de esquivar Y la pega mucho y tal Pero me ha parecido fácil Pero eso es mi Mi propia forma de verlo O sea, no sé Si no Si alguien no está de acuerdo Pues que no lo sé Oh Vale De hecho Probablemente me mate esta primera vez Porque no estaba acostumbrado a la guadaña Es que tengo un área de la hostia la guadaña ¡Halo! ¡Ajá! Vale Bueno, esta vez me va a matar Pero a la siguiente ya la mato ¡No! ¡No me apagues! ¡Ajá! Y ahí te he dado varias veces Esto hace un toque, ¿eh? Está un toque, está un toque, está un toque ¡Sí! ¡No! ¡Estamos a un toque! ¡Sí! ¡Sí! ¡Uf! ¡Jojo! ¡Ay! Me la he dejado desnudita La mía pobreta, ¿no? ¿Ves cómo se ha quedado? ¿Se ha despeluchado? Me he quedado sin dinero, pero Porque he comprado el amuleto ¡Bien! Hay que salvar a la princesa ahora Ah, bueno Ahora será un tío ¿Cómo será? ¿Cómo es Sild Knight en nombre? ¡Es igual, tío! No cambia nada ¿Acaso la que mejor ha cambiado? ¿Ahora ha ido la reina esa? Ah, bueno Hay enemigos Pero Es tontería De hecho es un poco de luteo aquí Porque estos Te dan dinero Y bastante, la verdad Es para que hagas el loot El rico loot Pero lo importante es cogerla ¿Cogerla? Bueno, cogerle Ahora cogerle Ah, sí, es verdad Y te da un vale de comida Gratis De vez en cuando Para que tengas vida alta O si te quieres hacer full mago Que al menos tengas vida Yo que soy Maje mía ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? Vale Toma, para ti Bien Hola, cuánto dinero Vale, dame vales de comida Ah, vale O sea Vale El tío este ya no te da más vales En serio ¿Se han acabado tan pronto? Vale O será que Cada cierto tiempo No sé No sabía que había llegado A la vida máxima tan pronto Debe ser demasiado putuano ¿Ya no me vende otro? No, ya no me vende más Imagina no necesito Así que Vámonos Eh, el aro Habrá un logro De darle ¿Cuántas veces al aro? De sacarlo de la ciudad ¿Puede ser? Habrá un logro De sacarlo de la ciudad Ahora salís con el aro Nada, da igual Vale Vamos a hacer el El treasure knight Y el plague knight Vamos a hacer el de plague knight Por ejemplo Por ejemplo Para seguir el orden típico ¿No? El típico El orden típico es este Vamos para allá Esto saca fuego ¿No? Sí Bien Solo son dos monedas ¿Para qué me lanzo Como un loco? Ojo que ahora llevo Todo mi dinero encima ¿Eh? No se guarda De un nivel a otro O sea No se guarda en ningún lugar Hola Los ratos explotan ¿Verdad? No es que se guarde En algún sitio Y al terminar el nivel No, no, no O sea El dinero tuyo Lo ibas encima A buenas y a malas Aquí voy a morir seguro El plague knight El plague knight El plague knight Me va a matar Sí o sí O sea Es Me resulta muy complicado El plague knight Su patrón de movimientos Es tan errático De lanzar cosas Además es el guay Es el químico ¡Ah! ¡Ojo! 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 ¡Olo! Vale Madre mía Eso es Será obvio Será obvio ¡Uf! Ándale que me caigo Madre mía ¡Ole! Nota musical Mola porque Esos son 500 asegurados Que no puedes perder Pues de normal Perdía más O sea De normal Muero Muero mucho En este juego Pero ahora no sé Supongo que como ya me lo pasé Y ya Soy bueno ¡Eh! ¡Uy! Estos tíos Estos dan todo el asco Vale cáncer de vichos ¿No es que algo Es el que el plague knight Es igual Y lo que hace es Lanzar No hay No hay Tengo que Lo que seen Pero no hay Pero no hay zuk ¿Vale? ¡Eh! La magia es muy casual Para eliminar ¡Ah, no! Vale Me la he zampado Como un campeón Esa me la he zampado No, no, no Esa Lo admito Me la he zampado Como un campeón Tengo que volver a por el Hostia No tengo si volver Vale, no Está todo cogido Vale Sí, para, hombre Si acabas el nivel Y ya lo has cogido No puedes volver a lootear Porque si no Te suicidarías Y lo Y conseguirías Infinito, ¿sabes? ¡Aja! Te la zampaste Los pinchos Bueno, no sé Qué tipo de pinchos Depende del tipo de pinchos Insta kill o no Estos no lo creo Pero no me voy a arriesgar A tocarlos Pues eso No, no, no Vale Otra vez iba a zampármelos Tú No No Vale, vale Ahora, ahora, ahora 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 ¡Aaah! Lo pillé Sí, sí Aquí no estuve ¡Ajá! 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 ¡Te bajan pastas! ¡Anda, mira! ¿Qué me vendes tú? Aquí no estuve Aquí no estuve Esta zona No la encontré Bueno Vale Lanzo una moneda Para ver si te enriqueces Esto no sé Qué leches hace Pero me lo voy a comprar Vale, te he pulsado arriba Para esta moneda Y si tienes suerte Serás rico ¡Ah! Golpea enemigos Y si golpea un enemigo Sueltan más dinero ¡Uy! Calla Quiero coger esto O sea Hay una probabilidad De que haga daño O no No me gusta No lo quiero A ver 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 Hola Aja No, ya habría algo Uy He golpeado sin quererla ¿Ves? Ah ¿El cuervo no muere? Vale He golpeado sin quererla Uh Ah no Sí El cuervo sí que muere Vale Es que Cuando caes en Con la pala ¿Qué dices? Hable por ahí arriba Uh Pues nada Bueno A no ser que vengas tú Ven para acá coño Ven acércate ¿No? ¿No quieres? ¿No quieres? De esas para atrás Uh Vale, vale, vale Ahora Sí A cascarla Hey Uh Un mago Se la ha bebido Uh Es verdad Hacía eso No me acordaba Este pavo Nah Fácil Se convierte en mago Otra vez Madre mía Cuánta vía tienes Ya la mierda Hombre Madre mía Malditos ingenieros químicos ¿Cómo la harían? Claro que sí Hop Ay Pensaba que me quemaba Oh Tres guerra Ah Pues te voy a tirar ¿Cómo te quedas? Adiós Pierdo el dinero Pero Mueres Esto va a ser difícil A ver un momento Mis dedos No No Hola, hola, hola ¿Qué timing, no? Madre mía Me quedan dos solo Jope 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 de asco Muere, bicho No Quita No me sigas Oh Muero, muero, muero Oh Estoy perdiendo dinero ya El dinero no es tan importante El dinero no es tan importante ¿Eh? No 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 Ah Ahora están más cerca Es que Depende de cómo Es que tienes que tocar la bolsa exacta Pero la bolsa se mueve un lapauto Entonces Es muy errático eso No No Otra vez No Pesado Pesado Quita Pesado No Tonto soy Es que el pesado me pone nervioso Ah ¿Ves? Si vas rápido mueres Si vas rápido mueres Tienes que Ir pensando y pausa Si vas rápido estás muerto Ah Fuera Vale Me he cogido dos Me voy por contento Buah Buah Ope Pero tío Ahora Si Espera Te he visto Te he visto Sí, uh Hola, venga dinero Venga, hemos recuperado el perdido Ala, fuera Madre mía, la vida No, no quiero morir Vale, sí, el pollo Es un pollo, ¿verdad? Sí, no, es una manzana Me vale Me vale En peores me he visto Ahora Bien, sí, por fin Estos hacían algo Que tenía que ver con tu patrón de movimiento Pero no me acuerdo de qué leches hacían Se movían cuando te movías o algo así No, no me acuerdo de estos tipos O hacen cosas random, no me acuerdo Hacen cosas Son duplicados Mira, si te das cuenta Como han Vale, ya veo el Vale Como han cambiado el Para cambiar el personaje Y ponérmelo a chica Le han bajado los cuernos Porque este es el Sobel Knight chico Porque los enemigos no lo han cambiado Entonces tiene los cuernos enormes Esa es la diferencia entre Entre el Sobel Knight chico y el chica El tamaño de los cuernos Vale, esto si estás debajo suya Te van a A saltar Eso era lo que hacían Tú lo engañas Oh, esa araña Esa araña se las trae Eh, mío Eh, oh Ahora Otra vez no ¿Tú no? ¿Sí? Ah, paro Mira, lleguemos al boss Sí, boss Sí, boss De pollo Vale, a ver Cómo es La Plague Knight Eh, déjame en paz Mostraos, Plague Knight Vuestras artimañas No me detendrán ¿Artimañas? Los frutos de mi estudio No son meras trucos Hola Es una brujica El otro es así El otro es un médico La peste Esta es una brujica La peste Queréis aprender de mí Eh, os prometo Que seré deslumbrante Bueno, pues Tú me das Como mucho asco Porque eres errática De la hostia Hace Mira eso Madre mía Uy, come Come polla No Oh, vale Y esto es lo peor Si golpea con Una bomba suya Estas cosas Peta Peta la hostia Y me hace daño Solo a mí Ya no No me toques Ulo, ulo, ulo Es verdad El ataque ese Uh Madre mía No me toques Eh, están muertas Sí Venga, venga, venga Afuera Sí Hasta luego Madre mía Qué fácil ha sido Ahora me golpea Y me mata Vaya juego fácil Muy fácil esto Esto es facilismo Como la hecha Esto es facilismo Ahora Es que me sobra el dinero Nunca me había visto Con tanto dinero No, no tengo El problema es eso Que no me puedo comprar nada Me puedo comprar la Me puedo comprar la Bueno, una cosa Voy a comprar ahora Esa cosa Ah, mía Vale, vale Ya hemos llegado Vale, guay Ya está Vale, hemos llegado aquí La armería Esto es lo que interesa Uy Pues no A lo mejor me cae Me salió Esto es lo que interesa La armería Vale, por aquí no hay nada Creo Luego estos tres Vale, este es el Don Sombrero Estos tres te piden dinero Que le pideces dinero Entonces Se lo llevan Y este tío lucha contra ti Entonces lo haremos Cuando me sobre el dinero Vamos a mejorar Pero El arma al máximo Bueno Lo que pueda Vale, porque ya puedo Mejorar el arma Este tío te mejora el arma ¿No? No, este tío te vende la armadura Vale La mejor armadura En mi opinión Es esto Esta Maya de dinamo El cultivo has caído con pala Para desatar una podesa descarga ¿Por qué? Esta es la normal Esta No me interesa Porque se lo pierde a mitad el dinero No me interesa Esta Te da magia Y Pero te quitan un punto de vida En vez de medio Puede estar bien Si te haces un full mago Este es el mejor Que es que si golpeas varias veces Tienes un ataque muy poderoso Esta no sirve de nada O sea Completamente No sirve de nada Y esta Te hace Esa te hace pesadísimo Pero pesadísimo En el mal sentido En plan de que Nadie te hace retroceder Pero frenar es imposible Vale Este te vende los ataques Que son muy guays Y ya me los pondré Este no te hace nada Y este tampoco Bien Vale Pues lo siguiente que hay que hacer Es mejorar Ya el juego no lo vamos a pasar Con esta armadura Lo siguiente que hay que hacer Es ¿Cuánto pides? Por cierto Eh Mil Claro Uy Minimiza Pues ya hace para mi última inscripción Me falta un poco de oro Para ganar Excelente Y ahora que tengo lo que quiero Os pagué con un palmo Y ahí se va Y este igual ¿No? Que ramil Eh pues vamos a Mira Vamos a volver a la tienda O sea Al pueblo Vamos a vender el Vamos a vender el La cosa esta El trasto este El de La pieza musical Oh pero va a haber que luchar contra este tío Vale Pues nada Hay que luchar contra este tío Bueno Es un mini boss Jope Se me minimiza No se porque Es un mini boss El cruce Maldición Debo haberme lo pasado Alvaricias Caminante Ay Quizá Esto parece un típico Persona que son Quizá Podéis 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 Ayudarme Creo que me he perdido Iba Un momento Esa pala os delata Cierto Pues soy ¿Sabéis quién ha estado Amenazando a la villa? Oh no Que va Yo no ¿Vais a usar la pala Para enterrar a gente inocente? Va a estar hoy No hay terror Acaba aquí Y lo usamos a ti Ya confundido con el Con el malo El de Este me va a matar Este sí que es complicado Los caballeros estos Son generalmente Complicados ¿Ves? He golpeado varias veces Desde arriba Y tenía Un poder cargado Lo que pasa es que Lo he usado mal Oh Oh A mamar Oh Se ha puesto fuego Oh Toma poder Toma poder No se quita más daño Simplemente Me Acento del área No lo sé Bueno Hasta luego Ha sido fácil Este me costó también Estos caballeros Me cuestan siempre mucho Hola Toma dinero Bien Acabad vuestro Acabad vuestro Objeto trabajo Rematadme No sé quién creéis Luchamos contra un enemigo común Ah sí ¿Por qué no habéis dicho antes? Cuán idiota me siento No lo sois en absoluto Somos más fuertes trabajando en equipo Sí Primer ideal caballeresco Ayudar siempre a los necesitados A por ellos Sobelknight Hola Y se muere Y se muere Me ha soltado el dinero Y se ha muerto Ala Fuera De estas hay tres o cuatro Son los caballeros Son los caballeros Ah Sí Toma Vale Me ha dado un montonazo de dinero Como no puedo comprarle Al de la comida Porque no puedo más Más menos Aquí Y ahora vamos a luchar Contra el siguiente caballero Aunque podría mejorarme la pala Me da igual Bueno sí De hecho voy a mejorarme la pala Ya tendré mil En algún momento A ver Contenido un ataque Para desatar Una poderosa descarga Se trata de pepilla Lanzas un chispeo por el suelo Acaba con los montículos De un solo poderoso movimiento Me convence de este Vale Las mejoras de la pala Sí que se acumulan Y las te las todas a la vez La armadura no No puedes mejorar Para tener Vale Ah mira Otro caballero Nada A por él Este me costó la vida Chaval Este es horrible Este caballero Es increíble ¿Algún problema? ¿Os habéis extraviado? He comprado El mejor armamento Las armaduras ligeras Oga más recta ¿O las requerís ayuda? Esa patru Patulea De la orden sin cuartel No tiene idea Lo que se pierde Bueno No lo han aceptado En la orden sin cuartel ¿Eh? ¿Vos tenéis Tiene pinta A ver Toma armas en caballería Sobel Knight A vuestro servicio Pero no tengo que ver Con la Según tengo entendido Si pienso en la justa Lead Pasaría a formar Parte de la caballería ¿Verdad? No hagáis nada De lo que os pilláis A arrepentir No deseo Por fin ingresaré En la caballería No tendrán más A mí el que aceptarme Seré paz De la orden sin cuartel Venga Preparaos Este me costó un huevo ¿Eh? ¡Oh! ¡A mamar! ¡Uh! Porque Sí, ahora es fácil Pero luego verás Cuando Cuando le dé por Le dé por Al ser el dios del trueno Ya verás Ya verás ¡Oh! Enseguida Enseguida Será el dios del trueno Ahora ¡Ja, ja, ja! Ahora de vez en cuando Le cae un rayo Y lanza en cuatro direcciones Un rayito Con las buenas Por lo de Estar encima suya Ya no sirve Y estar en diagonal Perfecta tampoco ¡Oh! ¡Oh! Le he dado ¡Uh! ¡Uh! Este tío siempre me mataba ¡Eh! Le queda un toque ¡Muere! ¡Sí! Me he atrapado ¡Toma! ¡Toma! ¡A la primera! ¡A la mía! ¡Soy buenísimo! ¡Oh! Mis mejores golpes Os han perturbado Lo más mínimo Habéis luchado bien Aceptad la derrota Como manda la cavería Y conserváis la dignidad Ahora nunca Voy a aceptar en la orden Nunca, nunca ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah ya! ¡Ah no! ¡Es verdad! ¡Oh! ¡Hasta luego! ¡Fuera! Vale Vamos a ir al Mole Knight ¡Ehm! ¡Uy! ¡No, no, no! Yo no quería eso ¡No! Vale Da igual Lo hacemos ¡Eh! De un golpe ¿Ves? Solo que me he puesto Pero para aquí Quiero más dinero Si lo tengo al tope Bueno, al tope no Pero no necesito más dinero ¡Jeje! ¡Ojo! Yo quiero atrás ¡No! Yo quiero ahí arriba ¡Ojo! 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 Un momento Mientras sea gratis ¡No! ¡Espera! ¡Sí! ¡Madre mía! ¡Cuánto oro! ¡Hola! ¡Venga oro! Puede ser que aquí No, ahí no hay nada Ya está ¡Qué fácil! Vale Lo que es raro Lo que es diferente Es esto Es otra cosa Eh, vale Nada Vamos a Es que no quiero cortar aún Pero Cinco y media ¡Ay, calla! Si me tenía que ir a las seis y media Nos da un pa' jugar un montón Pues sacaré a las seis y media ya No, va a pasar una hora y media Así que tal Vale Me voy a comprar esta ¡Uf! ¡Meh! La compra esta Vale, esto es que A ver Eh... Vale ¡Pum! Esto lo uso Lo uso poco Poco y menos, eh Esto lo uso nada No lo uso nada yo Vale Vamos a por otro caballero Que es este Y para ello tenemos que Pagarle mil a esta tipa Sí, toma Ay, no Perdón Toma, patín Ya este tío se enfada ¡Ay! Mis preciosos sombreros ¡Qué sombrero! ¡Qué precioso sombrero! ¡Qué precioso tesoro! ¿Debo cuestionarse acerca de vuestra Curiosa colección? Por doquier busco Aprendo y enseño Colecciono sombreros De toda suerte y talla Mis sombreros Cada uno de ellos Me otorga un nuevo poder Y el vuestro Parece harto poderoso ¿Sí? Qué raro Pero no lo siento Como una parte Pero lo siento Como una parte muy importante de mí Sí, 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 sí Respecto a ese tema ¡Ja, ja, ja! ¡Sombreros! ¡Ey! ¿Este sombrero ese? A ver, sí Vale, esto es una mala idea O sea, de la bestia ¡Oh! ¡Va a tomar! ¡Eh, como si tan bueno! ¡Eh! ¡Se ha puesto otro sombrero! Es verdad Los sombreros le dan poderes ¡Eh! ¡Muere! ¡Toma! ¡Madre mía! ¡Pero, pero, pero! ¿Cómo estoy tan roto? ¿Me lo que ha roto la primera? A ver, me lo he pasado ya una vez Pero no sé, joder ¿Soy bestial? ¡Deteneos! ¡El ansia sombrerística me ha poseído! ¡Vuestro precioso, precioso sombrero! Es un casco ¡Ciertamente! ¡Lo sabía! ¡Que os traiga salud! ¡Un momento! ¡Venga! ¡Partid ya! ¡Hasta luego! ¡Hala! ¡60.000! ¡Ya otra vez! ¡Venga ya! ¡Pero como dinero! ¡Madre mía, cuánto dinero tú! Nada, mejorame esto al máximo ¡Hala, ahí está! ¡Al máximo! ¿Es que? Si tenemos la vida a tope Los ataques lanzan por el suelo El ataque se pasa por el suelo Mola bastante ¡Hala! Vamos a acabar con el Tresor Knight Supongo Este me gustó Este boss me encantó Me parece divertidísimo este boss No sé por qué Este boss me encantó ¡Oh! ¡Abajo de agua! ¿Ves? Bueno, ahora mis ataques Van por el suelo Por lo de... Por la mejora Pero solo si tengo la vida máxima Y sigo con la mejora Con la mejora La primera mejora Porque es que todavía no he llegado A las que molan Vale, ya no tengo eso Las mejoras que molan Son más adelante Bastante más adelante Aquí te dan... Vale, el ancla ¡Toma! ¡Toma! Vale, hay que romper eso Con la concha Pero es como imposible ¿No? Es tan errático Es que vuelve No puedo... Vale, ahora Quería sacarla de aquí Es... Yo qué sé Si es gratis Voy a intentarlo Supongo que con esto Se irá directamente Estará hecho para que sea... Ahí estamos Para que sea fácil Súper cómodo, ¿eh? Cuando lo haces de un golpe ¡Ole! Toma dinero Si es que no me hace falta más Pero yo qué sé Por seguir cogiendo, ¿no? La avaricia Y porque aún no tenemos Que comprar... Nada Sí, bueno Poderes El poder de este nivel Es el ancla esta O sea, lanzas un ancla Pero es un poco mierda Ese poder, ¿eh? No vale para nada ¡Uy! Que me cuero Que me he caído ¡Upe! Hay que tener cuidado Porque esos pinchos Sí que son insta-kill, ¿eh? Pero es que el salto No lo controlas bien aquí Ah, vale Esto lo rompes Y sube para arriba ¡Hola! Es verdad O sea, pegas un salto A lo loco Y te vas, ¿eh? Estás muerto No me acordaba Pegas un salto a lo loco Y se acabó Ah, pues a ver Aquí al lado Madre mía Fácil A ver cómo lo hago ¡Ay! Depende Depende un montón Del tiempo que tengas El botón pulsado ¡Eh! ¡Uh! No, no Es verdad Me acuerdo de ti Toma dinero ¡Fuera! ¿Tiro la bola de fuego? ¡Claro que sí! Bola de fuego en el agua ¿Por qué? Esto es un videojuego Por eso No, no, no ¡Eh! Ya te he visto ¡Sí! Es una manzana Ahí Manzanica No Vale Eh, fuera ¡Uh! ¡Ay! ¿En serio? Vale Supongo que ha llegado hasta el final ¿No? ¡Ah, no! Vale Chorrada Es verdad Estos son inmortales Estos son inmortales No, no, no Ahí no hay que matarlo Hay que seguir Luego lo matamos No, me caí ¡Ay! Me caí Bien Vuelves a buscar ¿Sabes? ¿Puedo pasármelo así, no? Sí Ah, bueno Eso mueve El pez te mueve Y la lía ¡Ojo! ¡Calla! ¡Eh! Ahora Bueno Se nota cuál es el punto débil ¿No? ¡Oh! ¡Asca! ¡Oh! Me ha comido ¡Eh, eh! Hasta luego Ajá Ahora Estaba el pavo aquí metido ¿Sabes? Sí Dámela ¡Oh, no, no puedo! Pues nada No me la puedo llevar Ya la cogeremos Pero tampoco la iba a usar Esa arma No me gusta nada ¡Ope! O sea Es un ancla Que va de arriba abajo Es muy errática Va así en parábola Es muy errática ¡Ope! Lo peor es eso Que te baja del Que te baja del piso ¡Ah! Lo maté ¿Quién? ¡Ah! ¡Oh, no, no! ¡Se me caigo! Vale Esto es complicado ¡Oh! Sí ¿Ves? Era complicado ¡Ja, ja! He muerto como una perra Porque nada Lanzas el cohete Y te subes Es algo muy complicado Pero yo que sé Vale, de la escalera El problema es que no puedes saltar Entonces Te crees que llegas Pero no llegas ¿Ves? ¿Ves? Me he vuelto a caer No ¡No! ¡Oh! ¡No quiero! ¡Oh! ¡Hala! ¡No hay pollo! He bajado aquí Para cogerlo ¡Qué triste! No me toques Poco a poco Con paciencia ¡Eh! ¿No te había visto? ¡Anda! ¡No! Como no Ya faltaba ¡Eh! ¡Muere! ¡Toma! ¡A mamar! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! Lo tenía ahí ya Era una nota musical Ahora la cojo Quiero esa nota musical ¡Muere! ¡Hala! Te ha echado mala hostia Ese ¡Hala! ¡Fuera! ¡Una! ¡Dos! Vale ¡Bien! ¡Que se viene! ¡Uh! Vale, no ha explotado ¡Oh! ¡No! ¡Uf! No me he caído Ya tocaba, ¿no? ¡Uah! ¡No! ¡Sube! ¡Ey! ¡Ey! ¡No te había visto! ¡Es mejor arriesgarse a... ...a morir por... ¡Oh! ¡Me golpe! ¡A eso! ¡A que te golpeen! ¡Que a caerse a los pinchos! ¡Ay no, no! No, no es así es Subimos un cohete ¡Oh! ¡Será cabrito! ¡Oh! ¡Es verdad! Tiene el... Sí, pues este no te lo puedes saltar ¡Hala! ¿Cómo te has quedado? ¡Ey! Vale, apuntar ¡Ahora! ¡No! ¿Qué dices? ¡Qué asco! ¿Por qué poquito? ¡Hala! ¿Qué dices? ¡Hala! ¡Todo no! ¡No! ¡No! ¡Todo no! ¡No quiero! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Calla! ¿Cuánto estará el... Speedrun de este juego? ¿Dos horas? ¿Tres? Realmente... Hay partes que no las puedes atajar Por mucho que quieras Hay partes que son inatajables ¡Uey! ¡Madre mía! Vale, que puedas hacerlo sin morir y tal Pero hay partes que son inatajables ¡No! ¡Abajo! ¡Ahora! ¡Jeje! Vaya, que típico Un anclado ¡Ay! ¡Me caigo! ¡Madre mía! ¡Espera, ven! ¡Que te la vas a comer! ¡Oh! ¡A la fuera! ¡No! ¡Quiero dinero! ¡No! No me aplastará, ¿no? Me caigo Es que no sabía si me subía hasta arriba Si me aplastaba He supuesto que sí Otra vez, ¿no? ¡Oh, no! Vale Había parado aquí ¡Calla! ¡Oh, no! No me mates Pues aos este tío, ¿eh? ¡Ahora! Vale Vale, el problema es Vale No me pasa nada Leche ¡Qué susto! Yo pensaba que me Me moría o algo O sea, si llegaba hasta arriba Pensaba que me moría o algo ¡Uy! No me fastidies ¿En serio? ¿Lo he perdido por tu culpa? Bueno, vale Da igual ¡Ay! Un pollo ¡Hola! ¡Venga ya! Por cinco ¿En serio? ¿Tan tristes hoy? Ah, no mueren Ni a golpes de caprazón Vaya, os estáis subiendo por la nada No vale, ¿no? ¡Uh! 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 ¡Ah! Vale ¡Ey! ¡Sí! Ven acá ¡Uy! Que si lo rompo Le cambiaron el diseño Antes era más gordo Antes parecía un Big Daddy El primer Eh, Bioshock A veces un Big Daddy El segundo ¡Vuestra mera presencia! ¡Vuestra! Es una mujer así Muy cuarenta Una gorda negra Con labios De negraza ¡Vuestra mera presencia! ¡Dese ilustrar mis gemas! ¡Mi Bajel! ¡Mi océano! ¡Incluso el mar reclamáis! ¡Vuestra ambición no conoce límites! ¡Tresor Knight! ¡También! ¡Vuestras manos están mancilladas! ¡Son mucho los elegidos ¡Los afligidos por vuestra avaricia! ¡Matámonos! ¡Quién venza Se queda con todo! ¡Uh! 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 ¡Ulo! Este es fácil, ¿eh? Este me pareció Me pareció divertido Pero fácil Aún así me mató Todos los bosses me mataron Todos no La mayoría de los bosses me mataron ¡Uy! Me dio La bola de fuego está rotísima, ¿no? ¡Uy! ¡Uf! ¡Me ha quitado dinero! ¡Uf! ¡Está un toque! ¡Ulo! ¿Estamos a un toque? ¡Sí! ¡Uah! La segunda vez que me cae un toque ¡Madre mía! Fácil es este juego ¡Venga, hombre! ¡Muere! ¡Qué fácil es este juego! Me cago en la leche Van a ser las 6 ya Tendría que pensar en cortar Otro nivel es que va a ser demasiado Porque Puede alargarse Un nivel puede alargarse bastante Si me frustro mucho en una parte Y tal Y eso me tengo que ir a las 6 y media Por no, colega Nos vamos al teatro de Minero Minero hace un teatro a las 7 Y hay que ir Y bueno, hay que ir y ya está ¿Hay por aquí algo? ¡Uy, no! Te sales Vale, a ver si hay algún caballerete Así guay ¿Nada? ¡Oh! Vale, vamos a hacer la mansión Vale, la mansión es cortita La mansión es cortita A ver cuánto cuesta la entrada, pero Eh... 5.000 Claro que sí Bien Bueno, sí, nada Te abre esta mansión Y se cierra ¡Ay! Este lugar está maldito Los fantasmas se pasean por sus salas Y estamos todos atrapados dentro Y eso se incluye ¡Ja, ja, ja! Bien, ¿qué pensáis hacer? Pues escapar Esto, la verdad Este me parece curioso Esta parte Nada más que no sabía Como se hacía Pero bueno No es nada No es algo complicado Hay fantasmas Y puedes matarlos Esto la primera vez no lo sabes No lo ves Los matas con esto, ¿ves? La pelota esa Mata fantasmas Eso dan dinero y todo Pero es que solo mata fantasmas Si no están en el modo Y se ilumina la sala Entonces hay que iluminar Estos son los del Kickstarter Puede ser O los desarrolladores No lo sé Sería muy típico Que fueran los del Kickstarter Pues eso Hay que iluminar Todas las salas Tardé en descubrirlo ¡Eh! ¿En serio? ¿Estabas aquí? ¿Qué narices? ¿Qué habéis Me habéis probado Escondite? Ahora los fantasmas Nos atraparán a ambos Cago en la leche Vale, es donde está La armadura, ¿no? Sí Eso es una zona bonus Nada más De hecho, estará probablemente Hecho para que los 5.000 Que has perdido Los recuperes Con los fantasmas y tal Uy, casi Casi Toma ya Me quedó así la bola, ¿eh? Bueno, no Hay otra En esta creo que hay otra Mira, a ver Hay otra Y pues hace así Por los loles Uno menos Uno menos No puedo creer Que ahorrase todo Mi dinero para esto Son mecenas, ¿no? No puedo Bueno, no es el mismo A lo largo de los viajes He aprendido que los fantasmas Odian la luz Y ahora También lo sabéis Vaya Gracias por una cosa tan obvia Vaya De hecho, no hay muchos La verdad No hay tantas salas Oh, no Se me ha caído Aquí no sé si hay otra Si hay otra bola o no Supongo que sí No te dan solo una Sí Oh, casi Uy, es un asco Porque ahora ¿Ves? El fantasma identifica Mi golpe Y luego el de la bola Entonces Necesito que me quite vida Porque si no Esta es la otra forma Al afuera ¿Por aquí había algo? ¿Puede ser? No Aquí abajo es Aquí está, me acuerdo Hay dos salas Con dos notas musicales Y tal Bien, pollo Alaba, toma dinero Aquí jamás me atraparán Los fantasmas Las paredes son robustas Completamente seguras No, no creo Se rompen Ahí está Queda otro Ahí está Eh, ya está Quedan más, entonces Ah, no Ya está Este es el fantasma Este mola Este me mola un huevo La mecánica esta La verdad es que las quiero tener juntas Porque tener las bolas juntas Es bueno Porque le das dos golpes a la vez En realidad no En realidad creo que le das solo uno Si las tienes juntas Las le das solo un golpe Pues bueno No, pues tanta como uno Cada vez que le doy Este me va a matar ¿En serio? Este pavo ¡Hasta luego! Te he quitado Tus colegas Estas ahí arriba Voy a enviarlas Hacia allá ¡Oh, oh! ¡Oh, casi! ¡Uh! ¡Vamos a mar! ¡Ah, es que viene por mí! ¡Uh, qué asco! Tendría que los matar Cuando estaban juntos Pues es un combate complicado De momento es el más complicado ¿Qué dices? ¡Calaveras! No me acordaba yo de eso A las calaveras no les afectará la luz Tendré que... Podré pegarles Yo solo Bueno, eso podrá No me acuerdo ¡Venga, a mamar! ¡Toma! ¡Toma! ¡Hasta luego! Me lo he cargado Madre mía Qué fácil ha sido Me cago en la leche ¡Hala! ¡Diez mil! ¡Toma ya! ¡Once mil en realidad! Por la... ¡Toma ya! Y claro, yo con todo este dinero Pues ya no me compro nada No me puedo comprar nada Me voy a comprar el ancla, pero... ¡Bien! ¡Muchísimas gracias por salvarnos De la amenaza fantasma De ideas artes! ¡Pero que he descubierto el mío! Mira que se ha dedicado Es que la mansión está encantada Aunque, en fin Es uno de los riesgos Que se corre al pagar Algo adelantado Sin conocer los detalles Y mete vuestra recompensa Que recompensa Vuestra galardía ¿En serio? Volvéis cuando gustéis A delitaros con la colección No hay nada ¡Ecuador de mecenas! Ahora vamos ¿Para qué? Vale ¿Para qué vengo aquí? Vale Para darle todo esto A este tipo Y comprar... Vale Vamos a ver ¿Qué más podemos hacer? Antes de... Nada Ya no vende más Estos no dicen nada Este es el verdadero rey Creo Vale Dame Y dame Bueno Esto es lo que dice Es... Acá dice Luego sea el rey... El rey... Truchanzana Truchanzana ¿No habéis oído hablar El rey Truchanzana Mita fruta y mitad pescado Aunque en este orden Es uno de los dioses No sé qué Del bosque Que ayuden a los desvalidos No os riáis que es cierto Si jamás Y traéis la... Bruta sagrada Alzad vuestro cáliz en rey Y aparecerá Vale Vale Dame esto Vale Dame esto Y dame esto Me lo compro todo Aunque no lo voy a usar Nada Ojo Que malo Ha sido ese chiste ¿No? Este es el verdadero rey Creo Que King Knight Ha sido mi estornado Hurra Al fin estaré en mi reinado Hurra Cuento seguro Para mi capricha La verdad No me interesa Lo voy a dejar ya Pues estoy cansado Bueno Ha sido un directo No bueno Así más o menos Una hora Una y media Por ahí hemos estado ¿Qué tengo que hacer con esto? Oh A matar a alguien Eh Vale Aquí Aquí está lo de la Truchanzana Esa Uy Mira ahí Oh Ahí está Hola Hola ¿Quién os ha perturbar en mi sueño mortal? Esme este de socorro ¡Ayuda! Percibo un Calipthru chanzana Con mal no puedo De mágico licor Si es en el mesón Escoge puesto licor Seriamente Restata toda tu vida Y tu magia Te hace invencir Durante el segundo Oso de tesoro De sacado Durante el segundo Obviamente Este Y en el otro Vamos a poner este O sea Eso simplemente es Oh Dios mío Si Toca el baile El baile Del truchanzana Si Maravilloso ¿Ya? ¿Has acabado ya o qué? Madre mía ¿Acabas ya? Maldito pez manzana ¿Ya o qué? ¿Colega? Bien Bien Mañana los dos Hala Vámonos Vale Pues ahora tocaría El siguiente directo Lo que vamos a acabar En un directo Creo Nos queda el del fuego El El del helicóptero El de hielo Y el boss Final Así que nada Siguiente episodio Lo terminamos Hala Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós